People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Real Seguridad, la real soluciona tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox, protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalin, Agua Alcalina Premium, PH 8.0. Desde Limache, para toda la región. Un lujo de agua. 45, Buy Director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presentan Sin Filtros. Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtros. Hoy quiero ir rapidito porque tengo programón, tengo tremendos invitados. Y, ojo, soplan vientos de cambio aparentemente en Palacio. Arrancamos el programa. Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, contento. Creo que estoy más tranquilo que el Ministro Secretario General de la Presidencia, Jorio Jackson. Tengo menos gente encima mío, no tengo la contraloría encima, no tengo problemas con la tramitación de ley. Entonces, estoy un poquito más tranquilo que el Ministro. Ahí está Ignacio Busto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Feliz de estar nuevamente en este tremendo panel. Y de un programa que se ha tomado la agenda de la discusión pública en la televisión y en las redes sociales. Juan Marcelo Valenzuela, porteño, excandidato diputado por el Distrito 7. Presidente, publicista, ingeniero comercial, militante del Partido de la Gente y panelista de Bad Boys. ¿Cómo estás, Juan Marcelo? Buenas noches. Hola, Gonzalo. Gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación a un panelista de Bad Boys. Aquí vamos a estar democratizando el conocimiento también. Y un saludo a toda la familia PD Genina. Gracias por la confianza. Ahí está la gente de Bad Boys, presente en Sin Filtro. René Naranjo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, muy bien. Buenas noches. Encantado de estar aquí una vez más y particularmente contento hoy. Se hizo un cambio de look, ¿o no? Ah, sí. Me hizo una chasquilla, pero una cosa. Le metió, le metió. Solo para cambiar un poquito. Pero lo importante es que quiero saludar aquí, bueno, ya la va a presentar, a la conductora de televisión con la cual yo debuté en su programa hace 20 años como panelista de espectáculo. Le quiero hacer un homenaje y ya voy a dejarlo ahí para la presentación. Un homenaje en vida le vamos a hacer. Un homenaje. Destacada conductora de televisión, amiga de la casa, amiga de René Naranjo, ex constituyente, la ciudadana Bárbara Rubio. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Feliz de estar acá. No era necesario decir la cantidad de años, querido René, pero bueno. Agradecida la invitación y poder representar acá a todos aquellos que estamos trabajando en la Franja Ciudadana por el Rechazo. ¿Pero se fue en pasiones? ¿En qué programa fue? Día a día. Día a día. Día a día. Un programa que tenía como un perfil así de acompañar a la señora y señorita en la casa y donde yo comentaba espectáculos, música, cine. Un agrado. Fue el primer programa en que fui panelista. ¿El primer programa? 2002. ¿Lo descubrí? Sí. Me estaba encantado, encantado que estés acá en el programa. En esa época no había Twitter, no lo había nada. No se cancelaba nada y lo pasaba muy bien. Ok, una que es amiga de la casa, vicepresidenta del PPD, Paz Suárez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Gracias por la invitación nuevamente. Ya este espacio es como mi casa, me siento como pez en el agua. Así que bastante contenta porque lo único cierto es que la prueba crece. Así que estamos en la lucha constante. Voy a terminar de presentar a mis invitados y voy a bajar de nuevo con paz y, Eus, que quiero que tengas preparada la gráfica, por favor, y teniente de la música. Rodolfo Carter, porteño de nacimiento y floridano de corazón, es abogado de la Universidad Católica. Desde el 2011 es alcalde de la Florida, la capital de la clase media de nuestro país y la tercera comuna más grande de la región metropolitana. Hoy, en lo que él define como la mayor felicidad de su vida, cumplió el sueño de ser padre y comparte su vida con María Ignacia y Felipe, sus hijos. Rodolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Agradecer al panel del Frente, también a mis compañeros de panel. En este cruce camino que vive la patria, esta generación de chilenos va a tener que reconducir, después de años de mucha confrontación, una salida pacífica para retomar nuestra democracia. Claramente nosotros desde el rechazo, que creemos que la constitución que eso nos propone es profundamente dañina para el país, y preparándonos con una mirada optimista, sin caricatura, de lo que los chilenos esperan. Una buena constitución que de verdad sea esta vez la casa de todos. Ahí está Rodolfo Carter y otro que es amigo de la casa, un capo de la política, Carlos Ominami, economista, doctor de Estado en Economía, ex ministro, ex senador, director de la Fundación Chile 21, vicepresidente del Foro Permanente de Política Exterior. Amigo Sin Filtro, ¿cómo está, Carlos? Hola, hola. Contento y agradecido por esta invitación. Y vengo aquí con mis canas a poner la voz de la experiencia, como así dicen. No estamos en paridad a los viejos, la verdad es que este es un panel muy, muy joven y me da mucho gusto poder ser el representante de los mayores en este debate. Oiga, hemos estado llamando a Marcos, pero nos ha querido venir. No, 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 no. Carlos, ¿podría ayudarnos a convencer a Marcos que venga al programa? Estuve con él anoche, estuve con él anoche. Y le dijo, ven a Sin Filtro. Estás trabajando mucho afuera, anda viajando, debe estar hoy día ya en Buenos Aires. Pero le digo, hago mis mejores esfuerzos. Ahora, él es él y yo soy yo. Ya, perfecto. Teniente, póngame música especial, por favor. Paz Suárez, me gustaría que habláramos del tuit que se publicó el lunes en la noche, yo creo, o el martes en la mañana, no recuerdo. Póngame, Eugen, por favor, el tuit. Sí, póngame la gráfica, por favor. Ahí está. Natalia Pierguentili, ¿cierto? La presidenta del PPD. En respuesta a Matías Walker, Paz Suárez y Arroa Sin Filtro. Bueno, este fue por unas declaraciones que hizo Paz en el programa. Pido disculpas a nombre de la mesa del PPD y me satisface que nuestra vicepresidenta se haya retractado. El diálogo respetuoso y veraz debe primar aún cuando se esté en posiciones distintas. Paz, ¿qué le parece? ¿Cómo sintió este tuit cuando lo vio? La verdad es que me sorprendió. Ya me sorprende porque la mesa nunca ha sido consultada. Para que la gente sepa, somos ocho vicepresidentes y ninguno sabía de este Twitter. Por lo tanto, este Twitter es mentira, absolutamente mentira. Ella está pidiendo al nombre, disculpas al nombre de una mesa que nunca consultó. Por lo tanto, ¿quién de estos paneles ha recibido de parte de quien sea una solicitud de pedir disculpas de qué? Entonces, ¿ella pide disculpas? ¿Por qué pide disculpas? Porque ella recibe presiones políticas, señores. Ella recibe presiones políticas a mis dichos en este programa. Y eso es inaceptable. No se lo voy a permitir ni a mi presidenta del partido ni a nadie. Paz, ¿es verdad que la quisieron bajar, que no viniera al programa? Habían muchos rumores que no querían que yo hoy día me presentara porque precisamente ese tuit, yo lo conversé con la presidenta y la presidenta me dice, bueno, yo hago lo que quiero, por eso soy la presidenta del PPD, pero no pongas el nombre de la mesa, pues. ¿Por qué es? Porque la mesa no sabía de esto hasta que yo ayer a las 4 de la tarde, porque he tenido problemas con mi Twitter, o sea, no puedo entrar a él, y un amigo me envía esto y yo digo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué Natalia, de un problema de un panel que ella no considera que sea, digamos, muy ABC1, entonces ella toma y manda este problema externo, lo traslada a un problema político interno. Entonces era innecesario porque el PPD de Chile no tiene ningún problema con que yo esté en este panel. Es más, soy muy representativa de las bases de mi partido. ¿Y usted, Paz, por qué cree que no querían que viniera? No, porque claramente he tenido aquí la valentía de poder enfrentar a los mismos ex concertación que hicieron su capital político estos 30 años con nosotros y hoy día están en la vereda del rechazo. Pero eso es parte de la democracia. Entonces yo en este espacio no estoy porque el PPD de Chile me instaló acá. Yo estoy acá porque a mí me invitaron a participar, pero no me invitó él. El PPD no me instaló acá. Acá no hay ni un cubo político. Esto es prácticamente gestión personal. Entonces no me parece que la presidenta se esté preocupando de lo que pasa acá y de los problemas que yo pueda tener con cualquier panelista del rechazo o con cualquier panelista de la prueba y se haga cargo ella vía Twitter. Me parece lo menos institucional una cosa como esa. Entonces lo que le quiero decir a la presidenta del PPD es que se preocupe de los problemas reales que tenemos como partido. El problema que tenemos hoy con los diputados, que se están yendo nuestros diputados independientes de la bancada PPD y quedamos sin fuerza política. De recibir a nuestros regionales, a nuestras bases, que prácticamente nos sienten que hay una conducción política dentro del PPD. Ese es el problema real por el que ella debe abordar. No el mío. Del mío me encargo yo. Para eso aquí yo estoy. Y siempre he sido, no aquí. Aquí y ahora siempre he sido Sin Filtros. Bueno, Natalia tiene las puertas abiertas a que venga Sin Filtros cuando quiera. Sabemos que está viendo su agenda. Puede que venga la próxima semana. Tiene que despejar algunas cosas. Así que bienvenida Natalia a Sin Filtros. Pero arrancamos el programa, muchachos. ¿Estamos listos para partir o no? Como usted quiera. Ok, Euge. Partamos con el plan C que se activa. La reunión de Giorgio Jackson, Jimena Rincón y Matías Walker. Póngalo en el computador. Ahí está. Vamos. Walker y Rincón piden a Jackson ponerle discusión inmediata a proyectos de reforma que habilita nuevo proceso constituyente en caso de ganar el rechazo Pancho Rego. Sí, vamos decantándose estos temas para que la ciudadanía esté bien informada respecto a lo que está pasando en el Congreso. Lo primero es que el ministro Giorgio Jackson le llevó un tirón de oreja bastante grave por parte de la Contraloría que le dijo que estaba solamente escuchando a una opción que era la opción de la prueba y solamente se estaba juntando con ello. Entonces, en buena hora que el ministro al menos le haga caso a la Contraloría. Lo segundo es que en el Congreso se están tramitando o ya se tramitó un proyecto de reforma constitucional que modifica los coros del capítulo 15 de la Constitución. Estos famosos tres quintos, dos tercios para modificar el texto vigente por un proyecto que contó con 48 votos de aprobación en el Senado, 131 votos de aprobación en la Cámara de Diputados, 14 votos en contra y dos abstenciones que habilitó que ya ahora no hablamos de dos tercios, no hablamos de tres quintos, hablamos de cuatro séptimos de forma parejita, parejita. Es bueno decirle al gobierno que hay que promulgar las leyes, no se les vaya a pasar de nuevo a los muchachos, hay que estar encima de la promulgación de las leyes. Y lo otro es que este es un proyecto que viene a complementar el proyecto ya aprobado de cuatro séptimos, que lo que busca es decirle al presidente de la República en caso de que gane el rechazo, como sabemos que va a ganar el rechazo, usted tiene un plazo determinado para presentarse estas alternativas para habilitar un proceso a contar del día 5 de septiembre. Porque como muy bien señalaba el alcalde de Cárcel acá, en este panel, nosotros estamos por una nueva constitución, por una constitución bien hecha, que efectivamente sea la casa de todo, no lo que se nos está presentando hoy en día. Y el 5 de septiembre todas las fuerzas políticas representan esta mesa, vamos a estar trabajando por esa constitución que nos exigen y nos demandan los chilenos. Carlos, usted es un hombre de experiencia. ¿Cree usted que, por ejemplo, Jackson, compañía, el gabinete, el círculo de hierro, está oliendo cada vez más fuerte que gana el rechazo y están empezando a acercarse, están empezando a aflojar? O sea, yo creo que cualquiera que mire con realismo, la política chilena tiene que darse cuenta de que la opción rechazo tiene una posibilidad de ganar. O sea, creo que eso es evidente. Que tenemos una elección que tiene un resultado abierto. Tenemos un tremendo nivel de incertidumbre respecto a la participación. No sabemos qué es lo que va a ocurrir con el voto obligatorio. Hay gente que dice, con razón, si son fundamentalmente la gente mayor la que se moviliza, eso puede facilitar la opción rechazo. Por el contrario, y es mi esperanza, que se movilicen muchos, pero muchos, muchos jóvenes, muchos de los que estén viendo este programa y que vayan a votar a prueba. Y creo que eso puede cambiar las cosas. Pero es razonable también que el gobierno se ponga en ambas situaciones porque existe objetivamente la posibilidad de que el rechazo gane. Yo creo que uno no se puede, uno puede, cuando uno empieza a pelear con las encuestas siempre está mal. Y la verdad es que las encuestas son bastante convergentes en el sentido de que hay una opción mayor para el rechazo hoy día. Pero, pero, insistiendo, que hay este elemento enorme de incertidumbre que tiene que ver con la participación. No nos olvidemos que por primera vez en muchos años vamos a tener votos obligatorios y con un castigo para aquellos que no cumplan con su derecho. Exactamente. Entonces yo creo que es muy importante y eso puede cambiar radicalmente las cosas. Radicalmente las cosas. Rolfo, este es un gobierno que se ha hecho famoso por sus volteretas, partiendo por el primer mandatario. Y lamentablemente para ellos, en el mundo de la modernidad, no se pueden borrar los Twitter, no se puede borrar la historia. No pueden borrar con un dedo en el Twitter lo que han escrito durante todos estos años. Trataron a los carabineros de yuta, asesinos, violadores y ahora que les manejan los autos para que los vayan a dejar a sus casas con escoltas, les dicen carabineros y descubren que sí tienen valor. Ahora se dieron cuenta que no era el apocalipsis fascista que venía si ganaba el rechazo. Se dan cuenta que sí van a tener que gobernar con lo que hay, con lo que además juraron defender y hacer cumplir el día 11 de marzo en Valparaíso. Entonces, por ejemplo, la última miembro de este elenco de gimnastas múltiples, liderados por el presidente de la República, ha aprendido a saltar y a darse voltereta también la ministra vocera porque dijo que no se podía gobernar, que era incompatible la vida con una constitución como la del 80. Ahí él lo vuelve a decir. Y ahora dice que, bueno, no lo dijo exactamente así, no me sabe qué contexto, como habría dicho otra persona. Y la verdad que se dan cuenta que van a tener que gobernar igual. Porque al final del día, el verdadero servidor público se da cuenta que lo único relevante es defender a las personas. Si tenemos que iniciar un nuevo proceso constitucional con el rechazo, ganando el día 4 de septiembre, no es el fin del mundo, este gobierno tiene que hacerse cargo de sus compromisos. Y básicamente dos que a mí me parecen fundamentales, Carlos. A ustedes lo han basureado hasta el cansancio. Ustedes son la oscuridad. Ustedes son Darth Vader. Y aquí... Era una oscuridad. Ha ido cambiando, ha ido cambiando, ha ido cambiando, ha ido cambiando. Ha ido cambiando, ha ido cambiando. Ha ido saliendo el sol. En buena hora. Sí, lo que pasa es que si no fuera tan importante, yo les diría que todo el mundo tiene derecho a tener un cambio de opinión. Lo que pasa es que no puedes tener tantas opiniones al mismo tiempo, en tan poco tiempo. Y lo cierto es que cualquier gobierno democrático tiene dos grandes deberes. Primero, garantizar el crecimiento del país, porque sin prosperidad no hay nada que repartir. Y el segundo, garantizar el orden público. Sobre eso empezamos a construir. Por tanto, el gobierno está despertando a este sueño fanático de que cualquiera que estaba por el rechazo era... Mentiroso. Era un mentiroso, eran fake news. Ahora no eran fake news y se dan cuenta que van a tener que hacerse cargo de que si gana una opción legítima, tienen que seguir gobernando y van a tener que aceptar la voluntad del pueblo. Oye, Ignacio, ya el gobierno está empezando a prepararse para un posible rechazo. La declaración allá de la ministra Vallejo diciendo que el plan de gobierno se les complica si gana el rechazo. Ahora la reunión de Jackson con Rincón y Walker. ¿Están como empezando como a...? No, no. Yo creo que al contrario. Creo que la tendencia de todas las encuestas que hemos podido ver es que la diferencia se estrecha. Partimos con un margen sobre los 22 puntos y hoy día estamos a 8 puntos según CADEM. La energía, creo, hoy día está puesta en el apruebo y no en el rechazo. Ahora, respecto y en particular a la reunión que sostuvo hoy día el ministro Jackson, creo que en buena hora lo hizo. Nosotros se lo pedimos al gobierno hace cuatro semanas, creo ya. Ellos tienen que asumir el rol de conducción política. El presidente y su gabinete tienen que ejercer la conducción política que tienen. Y en ese era lo correcto, pero también había que recibir tal vez antes a la senadora Rincón y al señor Walker porque nuevamente le están dando un puntito innecesario a aquellas personas que han planteado que este gobierno no escucha. No, mira, yo creo que acá lo que ha faltado es conducción política, tal vez experiencia. Lo hemos dicho, frente a la primera vez que gobierna y por tanto esperemos que esta situación no vuelva a ocurrir, Gonzalo. Bárbara. Yo lo que veo acá es una tremenda inexperiencia de parte del gobierno. Improvisación a todas luces. A todas luces improvisación. ¿Por qué? Porque no podemos entender que después de la... Tenemos a la Contraloría instalada en la moneda. Y claro, porque nada más que nuestro presidente... Y ahora se suma a la Fiscalía. Exactamente. ¿Por qué? Porque nuestro presidente hoy día, el presidente de todos los chilenos es el jefe de la campaña del apruebo. Acusaciones de presidencia hacia el ministro Jackson, como tú decías, debe estar tiritón. Si no está preocupado, digámosle que se preocupe. Claro, si no está preocupado, digámosle que empiece a hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que no puede ser que tenga que haber un sector que esté presionando para decirle, revise las propuestas que estamos haciendo o por favor considere desde ya un planteamiento en caso de que gane el rechazo. ¿Por qué el rechazo? Hoy día es mayoría, en todas las encuestas, el rechazo va a ganar y por lo tanto no podemos esperar y seguir improvisando hasta el día 5 para ver qué sucede. Yo creo que la gente está cansada de las volteretas, por un lado, de parte del gobierno, de la falta de expertise y de manejo tanto institucional como de la delincuencia, político, etc. Lo más probable es que le terminen, como siempre, echando la culpa a alguien, ¿no? Y que digan que este es un... Un funcionario. Un funcionario, un error administrativo. Entonces, para que no hayan errores administrativos, la invitación sería entonces a que comenzaran a hacer la pega. René, ¿usted quiere decir algo? Sí, claro, que esta... se borró ahí la imagen en la pantalla, pero esta conversación del ministro Jackson con... Walker y... Javier Rincón y el senador Walker ponen foco en un día que cada vez se va a hacer más importante, el 5, el lunes 5 de septiembre. Más importante incluso hoy que el 4, porque estaba la opción, como se ha conversado aquí, de que hemos visto en las encuestas, de que gane el rechazo. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo sigue la película el día 5? ¿Qué ocurre? Y ahí vemos que aparecen justamente los sectores exconcertacionistas pidiendo que se inicie de nuevo un proceso constituyente, que es una definición importante, que es la que dio el presidente Boric en la entrevista con Chilevisión. Aquí se inicia, ¿se acuerdan lo que le dijo Boric a Julio César Rodríguez y a Montserrat Álvarez? Aquí empieza un nuevo proceso constituyente, porque también, como recordaba Pancho, se bajaron los cuorums para modificar la constitución actual, la vigente. Y eso puede significar que sectores del rechazo también quieran seguir con la constitución actual y reformar con los cuatro séptimos, que tienen mayoría en el Senado para ello. Entonces, es una definición importante. Yo no creo que sea nada baladí que haya sectores exconcertacionistas hoy por el rechazo que digan, hay que llamar a un nuevo proceso constituyente y generar ese acuerdo, porque eso va a ser muy importante el día 5, la noche del 4. Es raro que yo esté de acuerdo con René Naranjo. Y las pocas veces que sucede, creo que tenemos que al menos tomarnos un segundito para decir que estamos de acuerdo en algo. Y efectivamente, acá... 53 dos veces. ¿Cuántos que yo lo llamo? 52. 52, 63. La primera vez que ocurre. La primera vez que creo que el día importante, efectivamente, es el día 5 de septiembre, el día después de la elección, para ver cómo va a seguir este proceso constituyente. Y creo que esto responde en gran medida a un criterio de realidad. Y es porque, como decía La Bárbara, acá este gobierno, que es un gobierno en práctica, es un gobierno tipo con fecha. Yo me acuerdo mucho de mi época universitaria, vamos aprendiendo en el camino. Y en el camino nos fuimos dando cuenta de que efectivamente la gente estaba básicamente impulsando la campaña del rechazo, que acá el sentido común estaba desde esa opción. Esa es mi postura política, ya me la puede discrepar después. Pero acá claramente las encuestas te marcan que el día 4 de septiembre lo más probable es que la opción del rechazo se imponga. Y eso no es porque hay un sector político que esté impulsando en particular esta opción. No es que la derecha esté detrás del rechazo. No, es que acá están los muchachos del Partido de la Gente, están los amarillos, están personeros históricos de la centroizquierda, de la democracia cristiana. Hay senadores del Partido Socialista que dicen a mí nadie me puede obligar a hacer campaña. Y el criterio de realidad para el gobierno, también como lo decía el alcalde de Cárdenas, por ejemplo respecto a la seguridad, es un charchetazo en la cara para estos cabros para que se pongan a gobernar de una vez por todas. Entonces, llegamos al gobierno criticando a carabineros, valiando la violencia, hablando de que fueron los peores no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y el golpe de realidad que se pegaron en el porrazo es para que cabros se levanten luego, se sabúan un poquito y se pongan a gobernar una vez por todas. Carlos, Carlos y Juan Marcelo. No, yo quería hacer la siguiente reflexión. Tengo la sensación de que hay como una gran paradoja en todo lo que vamos a vivir durante los próximos días. De aquí hasta el 4, vamos a estar en un momento de mucha confrontación. Una confrontación electoral fuerte, en una elección que tiene un resultado todavía incierto y donde cada cual va a hacer todo lo que pueda para poder ganar. Pero curiosamente el día 5, creo yo que puede haber una vuelta a un cierto consenso en el país, en el sentido que el proceso constituyente tiene que continuar, que no se trata de tomarse al pie de la letra en la actualidad del triunfo del rechazo, que volvemos a la constitución vigente. Aquí lo que volvemos a un segundo tiempo constitucional, que yo creo que puede generar también condiciones para que se haga en ese momento lo que desgraciadamente la convención no se hizo. Yo lo he dicho con mucha claridad. Creo que la convención erró al pensar que los dos tercios de la convención eran los dos tercios de la sociedad chilena. Creo que fue una grave equivocación. Soberbia, diría yo. Y no se generaron los acuerdos que yo espero que en este segundo tiempo se puedan generar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que a partir del 5, si los extremos no se imponen, deberá haber un consenso amplio respecto a la necesidad de continuar el proceso constituyente, de protagonizar un segundo momento constitucional y en la actualidad del triunfo del rechazo, buscar una manera, probablemente a través de un nuevo plebiscito, que indique, y que sea la ciudadanía la que indique cuáles son las vías a través de las cuales continuar este proceso, porque hay un consenso en este país, que la constitución vigente ya no existe más, está muerta, y que hay que ir a otra cosa. Completamente de acuerdo con Carlos. Yo creo que aquí no hay que perderse. Hay que recordar que el partido de la gente entró en gran porcentaje por el apruebo, y yo creo que en lo constituyente y el proceso constitucional sellaron la pelota para la casa. Yo quiero recordar que hay un sector político que siempre ha dicho que ha estado por las minorías, por darle voz, por visibilizarla, y cuando tuvieron la oportunidad de ser mayoría, como lo hicieron en la constitución, arrasaron con la minoría. Aquí el señor Alenparte, que lo escuché, dijo cuando él llevaba indicaciones, cuando pertenecían a la derecha más moderada, ellos decían, no, ¿de dónde viene de la derecha? No, 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 con ustedes no, nosotros estamos haciendo la constitución. Estamos, ustedes queremos la música. Lo vivimos, lo vivimos. Entonces, desde ese punto de vista, Gonzalo, yo creo que aquí no hay que perderse, el partido de la gente lo tiene claro, sin ser su vocero y un militante más, esto tiene que volver al soberano que es el pueblo. Son ellos, y yo sé que el presidente, dado que hoy día está desatado por el tema de la prueba, yo no le creo el tema de la contraloría, que si no, no están ni ahí, seamos sinceros, no están ni ahí, están haciendo lo que quieren. Y municipios desatados, o sea, cuando sale el presidente, le quiero hacer un punto, ¿no están ocupando seguridad que está pagado por todos los chilenos? Yo le quiero hacer esa pregunta. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que es el pueblo, dado que el presidente lo necesita, va a decir, ok, como yo no puedo gobernar, como lo dijo la vocera Vallejo, oye, si no sale esta nueva constitución, ¿estoy jodido con mi plan de gobierno? Necesitan urgente una nueva constitución, un nuevo proceso. Son ellos los que lo van a impulsar. Podría acotar algo yo ahí al respecto, estoy de acuerdo con lo que se ha planteado acá, y quiero hacer la salvea con algo, el presidente y gran parte del sector que hoy día gobierna trata como de meter susto a la ciudadanía, como diciendo, ay, si no aprueban, se viene otra convención constitucional. Y todo lo que prometimos no lo vamos a lograr, más o menos. Claro, porque básicamente la convención constitucional de la que yo formé parte, tiene muy mala fama, o sea, todos nos meten en el mismo saco, como que en el fondo hubiésemos negado los acuerdos, cuando básicamente se nos negó participar de los acuerdos. Pero tenemos identificado quiénes son. Ayán, qué bueno, gracias. Entonces, ¿se trata de meter miedo como para...? ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Se acuerdan de esa frase? Nos van a morir en la casa los constituyentes. Los tenemos a todos identificados, es una frase que tiene unos años. Pero sí, lo que sí está claro es que incluso yo, estando al interior de la convención, cuando ya veíamos que la prueba crece, o sea, que la prueba disminuía como parte de la aprobación en todas las encuestas, le mandamos una carta al presidente Boric, muchos convencionales de la centro-derecha, solicitándole, por favor, que habilitara un nuevo proceso donde fuera la ciudadanía la que decidiera cuál iba a ser el proceso con el cual se iba a escribir una próxima constitución, en unidad, por cierto, ¿no?, a partir del 5 de septiembre. Entonces, decir que es solo la opción de una convención constitucional, creo que no, que debe ser la ciudadanía la que decida cuál va a ser la fórmula. Ok, estás en Sin Filtro, pero necesito saludar a mis auspiciadores. Cambia tus billetes por dinero real, invierte en metales preciosos, validados por la Pontificia Universidad Católica. El oro y la plata son refugio en tiempos de incertidumbre. Visita www.compreoro.com. Ya lo sabes, refúgiate en oro o plata, www.compreoro.com. Rodolfo, escanea el código, ojo, ahí, código escanea, después lo pone Gastón, ponemos de nuevo, por favor, el código. Quería añadir algo en los últimos comentarios. Primero, el hecho cronológico de ser joven no te habilita para ser inepto y para ser totalitario. Chile está lleno de millones de jóvenes que le ponen el pecho a la pala todos los días. Mamás solteras, cabros que están trabajando en forma muy precaria y son responsables. Y en nuestra historia patriótica, Arturo Prat tenía 31 años cuando saltó al Huáscar. Los libertadores de Chile tenían 35 años. Por tanto, un hecho cronológico no te habilita para ser totalitario. Si el drama es que el veneno de la cancelación moral de los buenos sobre los malos, jóvenes contra los viejos, civiles contra militares, seres de luz respecto a la oscuridad del pasado, les está jugando en contra. Y eso es lo que van a tener que hacer un mea culpa, hay unas, pero que lo hagan en público. No, no, pero la gente te va a decir que quería hacer un comentario. Déjame terminar, Carlos, simplemente para poder aportar. Porque finalmente, el cardenal Robinson Van Riege, cuando abren el atentado de René Schneider, dice claramente, matemos el odio en Chile antes que el odio mate a Chile. 1970. Y estamos permitiendo que otra vez, esta lógica de la cancelación del odio, de bueno y malo, donde solo porque tú estás en el rechazo eres perverso y no tienes ningún derecho, mientes, respondes a la empresa, ¿de dónde sacaron eso? Porque estar por el apruebo es una opción válida, equivocada, pero no te hace menos patriota. Y estar partidado del rechazo simplemente porque tenemos una definición que le va a hacer mal a Chile una cosa hecha a la carrera. Y esto lo digo con harta lealtad, pero con mucha firmeza. Si con esta constitución tan mala como en el 80, este gobierno es tan malo, ¿cómo sería con una constitución hecha a la medida de este gobierno? Lo que más se necesita es control del poder del Estado, no el descontrol de gente que se siente que viene a salvar al mundo, aunque el mundo no quiera ser salvado. Oye, Carlos, ¿qué le haces? Mira, dos o tres cosas. Yo comparto con el alcalde, creo que aquí se trata de ventilar razonablemente, pacíficamente nuestras diferencias políticas y no descalificar moralmente a nadie. Me parece a mí que eso es una cuestión esencial. Respecto a la juventud, yo he tenido ocasiones de conversar con el presidente en el periodo anterior, también con muchos de los diputados y diputadas del Frente Amplio, y siempre le he dicho, miren, la juventud es una condición, no es necesariamente una virtud. Y pasajera. Y la juventud, y por definición, es una condición que también, jóvenes, es pasajera. Y, pero quería, a propósito de mis canas, decirles, yo viví intensamente el plebiscito del 88, probablemente ninguno de ustedes eran muy jóvenes en esa oportunidad. Yo lo viví intensamente, y tengo que hacer la referencia siguiente, yo salí ese día de mi casa, el día, el 5 de octubre del 88, estaba para cumplir tarea en el comando que estaba en Las Targas, esquina de Las Targas con la Alameda, donde hoy día creo que hay un negocio de venta de automóviles, y salí con un bolsito, con un bolsito con muda, y sobre todo con calcetines de lana. Porque en la casa me habían dicho, mira, en la cárcel o en las comisarías se pasa mucho frío, así que andan con calcetines de lana. Ah, usted salió preparado, dijo aquí. Claro, porque, porque. Capaz que no vuelva. Para ser franco, para ser franco, yo no tenía ninguna duda de que el novio iba a ganarse. Pero tenía todo tipo de dudas de si el novio iba a ser reconocido, si se iban a contar bien los votos, si a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde iba a estar celebrando o no. Por lo demás, tuvimos que esperar bastante tiempo antes de celebrar, tuvimos que esperar hasta cerca de las 12 de la noche. Entonces, todo esto para decir que tenemos un plebiscito que en algunos aspectos se parece al sí y al 9 del 88, pero finalmente muy, muy distinto. Porque hoy día no me cae ninguna duda que a las 9 de la noche los que tengan que celebrar van a estar celebrando, los otros estarán viendo que lo hicieron mal. Y nadie va a estar con dudas de si termina preso o no, como ocurrió con el caso del plebiscito del 88. Hay gente que quiere instalar dudas, eso es súper, lo comentamos ayer. Es muy peligroso y hay que condenarlo. Tenemos que ser enfáticos en condenar a la gente, diputados de la República, como Gonzalo de la Carrera, que quieren instalar dudas. Lanzó una serie de tweets cuestionando por anticipado el cervello. O sea, eso es grave, eso es grave. A ver, revisé un poquito, porque también hay dudas sobre el proceso del 4 de septiembre. Esto lo aclaró Andrés Taylor, ¿cierto? Selver recuerda que fallecidos son sacados del padrón cuando registro civil da cuenta en tiempo y forma de las defunciones. ¿Qué opinas, Ignacio? Yo creo que acá, obviamente, creo que las personas que estamos en este panel y también en el del Frente, entendemos los canones democráticos en los que hoy día se está desarrollando este proceso eleccionario, este plebiscito. Carlos lo decía muy bien, el plebiscito del 88 se dio en medio de un contexto de una dictadura militar y hoy día ese no es el caso. Pero creo que acá la pelota tenemos que traspasarla a la gente del rechazo. Ustedes, que son personas democráticas, yo la verdad, en ese sentido no tengo nada que decir de las cuatro personas que nos acompañan. Creo que ustedes tienen que hacer un llamado y tienen que hacer un llamado a la cordura dentro de la gente del rechazo, porque hay un pequeño espectro. Yo sé que no es mayoritario, pero ustedes tienen que tener el rol de generar confianza también sobre las garantías institucionales que están cursando este proceso, porque el diputado Kaiser y el diputado de la carrera hicieron una actuación, la verdad, bastante penosa. O sea, llegaron ayer o antes de ayer a la oficina del Servicio Electoral un poco tratando de instaurar este miedo respecto a la legitimidad del proceso. Pero ojo, quiero vincular dos elementos y que se ha hablado de manera abundante en este panel. Uno es la legitimidad que pueda tener esta elección o la acusación que se ha hecho respecto a la legitimidad que podría tener el día de la elección. Pero por otra parte también creo que hay que tener mucho cuidado respecto a la tesis del intervencionismo. Porque no vaya a ser que hoy día, en el legítimo derecho y como ha operado la Contraloría de manera oportuna y óptima, no vaya a ser que la mezcla de la tesis del intervencionismo exacerbado, no lo que se ajusta a ley, y la tesis del fraude electoral, no vaya a ser que el día 5 de septiembre nos encontremos con una posición radicalizada en la derecha que llame a desconocer un resultado porque sabemos que ese resultado probablemente, si es para el rechazo o es para la prueba, va a ser una diferencia muy acotada. Recojo la pelota respecto de que efectivamente se ha instalado cierta preocupación respecto a lo que va a ser el trabajo del Servel en la elección del trabajo. Un poquito de paranoia. Un poquito de paranoia o ciertos cuestionamientos. Y hay que distinguir dos cuestiones que son distintas. Una cosa es que efectivamente en los padrones electorales chilenos hay gente con ciento y tantos años que está habilitada para votar. No solamente en esta elección. No solamente en esta elección, puede haber pasado periodos anteriores. Hoy en día tenemos mucho más antecedentes respecto a ello. Y los diputados de la República, creo yo que en sus atribuciones constitucionales, que son fiscalizar, están solicitando los antecedentes correspondientes a precisamente el Servel. Yo no sé si algún diputado ha hablado de eventual fraude. Yo no conozco declaraciones en ese sentido. Puede ser que lo hayan hecho, amigo. Yo no las conozco. Es muy distinto hacerse cargo de lo que está corriendo en redes sociales y decir que se está instalando la tesis del fraude a que diputados de la República están instalando esa tesis. Yo creo que acá el Servel históricamente ha funcionado bien. Y yo lo digo aquí y ahora. Yo creo que tenemos... En Chile nosotros tenemos después de media hora, 40 minutos, una hora, resultado inmediato del 10% del padrón escutado. Funciona muy bien. Eso en Estados Unidos va a esperarse dos semanas. Y acá lo hacemos a papelito, a lápiz. Entonces es muy importante confiar en la beca del Servel, pero también hacer un llamado a la ciudadanía, tanto de la prueba como del rechazo. Acá es muy importante la sociedad civil, en la fiscalización del proceso. Y yo hago un llamado a todas esas personas que hoy en día están preocupadas de que eventualmente puede llegar a pasar algo. Muchachos, tenemos que no solo preocuparnos, sino que hay que accionar. Y para accionar lo que yo necesito son apoderados de mesa. Para el día 4 de septiembre, apoderados de mesa que sepan hacer su pega, que sepan que tienen que tener una copia del acta de escrutinio y que le pueden pedir la firma al presidente y secretario de la mesa correspondiente para que después nosotros podamos ver esos resultados ante el colegio escrutador. Pero eso no obstante, no obstante, un dato relevante. En los momentos más controvertidos de la patria, en la elección de marzo del 73 con Salvador Allende, se respetaron todas las reglas del juego. Y con Pinochet Mal, que le costó, también se respetaron. No en el 80. Porque, no, es que no podemos calificar como una elección democrática la del 80. Con parámetros democráticos podemos decir la del 73 que fue la última en democracia y el 88 que fue al reinicio. Es demasiado fuerte la conciencia digna de los chilenos para permitir que eso ocurra. Pero ojo con las caricaturas. En este lado no hay partidos totalitarios de corte stalinista que están en el gobierno. Que son los voceros de este gobierno y que han sido protagonistas. Pero déjame contarte mi visión. Déjame contarte mi visión. Hay un sector del gobierno que obviamente está más cerca del poder total que nunca en la historia. Ni en el mejor momento el gobierno de la ONU popular con el MIR en plena acción. Tuvieron tanta posibilidad de tener el poder completo. El poder judicial en una mano y el poder ejecutivo en el otro. Aparte de la Cámara Única. Entonces, más que las caricaturas no tengo ninguna duda que nadie se va a prestar para un fraude. Pueden haber gente fanática en cualquiera de los extremos. Pero lo que sí tenemos que hablar con harta claridad. El servicio electoral está jugando un doble contra sencillo porque reordenó la baraja completa. Cambió los colegios y deshizo las mesas. Y apuestan a que todos los electores van a entrar a internet y van a saber en qué colegio y en qué mesa. ¿Y en la teoría qué pasa? Tenemos una mezcla. Alrededor del 70% de la gente fue rebarajada. Yo, por ejemplo, cambié de un colegio que me queda más lejos de donde vivo que donde estaba antes. Y además cambiaron la mesa. Yo, por suerte, tengo acceso a información. Pero las personas que no están en política todos los días, que estos debates les interesan marginalmente porque tienen que seguir trabajando, se van a preocupar el día de la elección donde me toca votar. Oye, en las zonas aisladas, donde además no hay internet, donde hay personas más adultas que no están digitalizadas, para ellos es mucho más complicado de verdad verificar cuál es la mesa. Es ahí donde los jóvenes también... Brecha digital. La brecha digital. Los jóvenes tienen que hacer la pega también de ayudarnos a que las personas verifiquen el lugar de votación. Pues, ¿sabes por qué? Yo creo que también está este temor con respecto a lo que pueda pasar y el reconocimiento que se pueda tener también de parte de los resultados. Obedece, en cierta medida, al intervencionismo que ha hecho el gobierno durante este proceso. Y para mí, tal vez, lo más preocupante es lo que ocurre con la publicidad que aparece. Chile vota informado. Donde se dice que revisa tu lugar de votación. Incluso, no te olvides que no va a cambiar ni la bandera, no va a cambiar el escudo, no va a cambiar el himnopatio. En ninguna parte dicen que el voto es obligatorio. Y eso, perdona, lo he escuchado en las campañas radiales, en las campañas televisivas y además en la misma campaña que tiene el CERVEL en radio. No recuerdan que el voto es obligatorio y por lo tanto que incluye una multa. ¿Y eso por qué? Porque saben que en la medida que aumenta la gente votando obligatoriamente, eso favorecería, eso lo dicen los estudios, no a la opción del rechazo. Entonces, si eso no es sesgo, no sé qué es. Depende, Bárbara, si en virtud del voto obligatorio se mueve más gente adulta, más gente joven, cambia. Es muy distinto. Lo que se cree que hay más voto. Es incierto. ¿Por qué no llaman a recordar? Estoy de acuerdo contigo. Eso es una información sesgada, es una información incompleta y absolutamente poco democrática. Acá tengo, mira, cuando uno va a hacer la búsqueda, Chile vota informado, inmediatamente, lo primero que aparece, lo podemos chequear si ustedes quieren con la producción, lo primero que aparece es una ficha de la subsecretería de la niñez y llama a votar porque el voto es obligatorio, mira, en la primera búsqueda. Eso no aparece en la publicidad que hay en televisión. El impacto que tiene en la franja. Chile vota informado, vota obligatorio. Esa es la campaña. La franja, la franja no es el voto. Sería bueno que en la franja y en los minutos que además tiran en la tele, publicidad que pagaban de todos los chilenos, por cierto. Oye, lo bueno es que en Sin Ficho lo decimos, el voto es obligatorio el 4 de septiembre de 2022. Paz, paz, ¿qué querés decirme, Uge, me estás diciendo algo? Dale vuelta. A ver, ¿qué vas a poder? Chile vota informado. Descárgale la propuesta, escucha la propuesta en Spotify, compártela, Chile vota. No aparece el voto obligatorio, ¿no? Bárbara parece que tiene razón, no aparece el voto obligatorio. Pero acá, Gonzalo, estamos mostrando la propaganda del gobierno. ¿Eso cuál es? Chile repartición pública. El gobierno, mira. ¿Cuál? Es una ficha común para todas las reparticiones públicas que está publicado en la subsecretaría de niñez. Chile vota informado, votar, recuerda que este previsto del voto es obligatorio, nuevamente. Lo podemos apuntar acá. Ignacio, es una imagen que tú tienes en Google, aquí hay 20 personas y no logramos acceder. Imagínate con un abuelito. Pero, pero, yo estoy de acuerdo. Ignacio, más allá de eso, no quiero decir que no es honestidad, lo que quiero decir es, seamos correctos, porque tú estás diciendo que ahí está la información, pero ponte en el lugar de una persona que tiene 60, 70 años, ¿va a llegar a eso? Aquí hay 20 personas y nos vamos a llegar. Hay que decirle, hay que decirle. Hoy tengo que saludar a Tío Tecnobox. Tecnobox es la cadena de accesorios de celulares más grande de Chile. 66 tiendas, nuevas sucursales en Mall Plaza Norte y Sur. Escanea el QR, ahí está, ¿cierto? El teléfono, camarita, escanea el QR y lleva tu segunda carcasa gratis. Tecnobox en la raja. Muchas gracias a los amigos de Tecnobox. ¿En qué estamos? Pancho, ¿quieres decir algo? ¿Estás como levantando por Rene? ¿Quiere dar la palabra así como así? ¿Cómo así? Le voy a confirmar un dato a lo de Gonzalo de la carrera. Hay por lo menos tres tuits, así lo miré la rápida lo que preguntaba Pancho. Por lo menos tres tuits del diputado de la carrera diciendo que Anderstein, el presidente del Cervel, miente. ¿Cierto? O sea, ahí tenemos un cuestionamiento super directo. A propósito de los diputados, hubo una... A propósito de los diputados, hubo una moción parlamentaria del mundo de la prueba que eximía de la responsabilidad de votar a los adultos mayores. Eso es como la hipocresía de la ley de divorcios. No lo queremos decir, pero no nos conviene. Estamos todos sacando cuentas igual que lo que le criticaban a Piñera. Porque además, mira, una sola cosa, cerramos los ojos medio segundo. Si Piñera hubiera hecho un octavo de lo que ha hecho Boric en estos días, tendríamos la Plaza Italia Dignidad, como ustedes quieran llamarle, que incendiara tres acusaciones constitucionales. Porque esta es la hipocresía tan propia de nuestro país, que cuando se enfrenta a una crisis, cuando está al frente dice, no, yo creo en el matrimonio para toda la vida, pero yo me separo con nulidad matrimonial mintiendo en toda la línea. Alcalde, una cosa, déjame decir una buena cosa, a propósito del doble estándar, el presidente Piñera no perdía oportunidad de hablar, todos los días. Ahora lleva, no sé, submarinado no sé cuánto tiempo. La verdad que es un poco raro. Es un poquito raro. No, no, pero no. Igual que los toques finales. Submarino con el periscopio ahí, abajo, abajo. No saques la castaña con la mano del gato. Déjame decirte, Sebastián Piñera le hace un servicio al país guardando silencio. Sin duda. Yo cuento que un expresidente ahí la tiene una ciudad. No, no, no. Es lo mejor que no. No, no, no. No, no, no. No le piden a Lago que se pronuncie. O sea, no entiendo. A ver, dame un segundo. Nadie tiene duda, nadie tiene duda de que Sebastián Piñera está por el rechazo, pero eso es la hipocresía con la que ustedes funcionan. ¿Qué hipocresía, alcalde? Se les murió Pinochet y lo sacan del red van. Cada vez que se le acaban los argumentos, hablemos de Pinochet. El caballero ya ha muerto 15 años. Pero todavía tenemos secuelas de su dictadura. La dictadura terminó hace 30 años. Así que no. La secuela está. No, no, no. ¿Quién te discute eso? Ya, es que tú estás diciendo cada vez que se nos acaban los argumentos, los sacamos. Entonces, como no tienen al dictador vivo, encontraron a nuevo fetiche que es Piñera. Que hable Piñera, ¿qué hable Piñera? Pero si fue presidente de Chile, pues... Pero a ver, mira, pero el punto clave, los ex-presidentes de Chile se han manifestado. Los chilenos, los chilenos tienen una opinión positiva o negativa de Sebastián Piñera definida. Ya no es presidente de Chile. Hoy día el presidente se llama Gabriel Boric. Si Piñera hubiese hecho un octavo de lo que ha hecho Boric o algunos subministros, estaríamos con todo el gabinete destituido, con la acusión constitucional y con la calle incendiada. Porque no puedes, porque además es porque tomarle el pelo al pueblo chileno. ¿Tú crees que la gente es tan distraída de lo que ustedes decían hace un año atrás? Pedían probidad, abstención, no se le perdonaba nada a Piñera y ahora es todo falta de experiencia, disculpen, estábamos pensando en otra cosa. y lo otro que están pidiendo que hable el presidente Piñera o expresidente Piñera y yo pregunto ¿dónde están los artistas del Donatello, del Miguel Ángel de este gran texto que tiene ocho grandes riesgos para la inversión? Yo me pregunto ¿con qué pretenden financiar los derechos sociales que están supuestamente garantizados acá que no lo están? Usted dice algo muy importante, el gobierno tiene que velar por el progreso. En simple, para la gente, más y mejor. Esta constitución no lo hace. ¿Dónde están los artistas? ¿Están todos escondidos? ¿Queremos saber dónde están? No participaron ni siquiera durante la convención porque yo que estaba en la Comisión de Derechos Fundamentales cada vez que decíamos oye, ¿cuánto va a costar financiar este derecho? ¿Cuál es el costo que implica eliminar las ISAPRES? ¿Cuál es el costo de esto? Bueno, a lo mismo, ni un, pero ni uno, ni medio informe técnico para poder determinar el derecho, ni siquiera para proyectarlo en el tiempo. Eso se improvisó a nivel de la comisión, a nivel de pleno y lo peor a nivel de transitoria. ¿Te puedo agregar algo? Sí. Y esto es una pregunta y un emplazamiento para ustedes que están defendiendo la prueba. Ella toca un punto súper importante. ¿Cómo nosotros vamos a financiar los derechos que se garantizan? Hay economistas a nivel transversal que dicen si nosotros vamos a desplegar en un 100% todo lo que estamos prometiendo se requieren 45 mil millones de dólares. Eso implica que Chile, estamos obligando a Chile a crecer por 20 años consecutivos, Gonzalo, a un 5,5%. Nuestra época más extraordinaria con la Constitución actual fue en la década de 1990 al año 2000 donde crecimos un 6% promedio. ¿Cuál es la probabilidad de repetir eso? cero. ¿Quién se hace cargo de esa responsabilidad? Yo te respondo a la Constitución lo que hace es establecer un conjunto de derechos y a mí me parece bien, bien por Chile que esos derechos se establezcan. De ahí uno no puede colegir cuál va a ser el ritmo, cuál va a ser la magnitud, cuál va a ser la cobertura de esos derechos. Eso tendría que ir haciéndose en la medida de las posibilidades de desarrollo del país. Doy un ejemplo, un ejemplo que me parece a mí que es muy pertinente para estos efectos. El ejemplo de la UGE. Ahí me tocó mucho esa discusión estando en el Senado. Partimos con 40 y tantas patologías. Dijimos, mire, aquí va a haber acceso universal pero van a haber garantías explícitas respecto de ciertas patologías porque el país no está en condiciones de garantizar el conjunto de las patologías. ¿Y qué es lo que se ha ido haciendo? En la medida que el país crecía en la medida que el país se ha desarrollado tú vas ampliando. Eso no lo puede hacer la Constitución. Lo hacen ya las leyes que tienen que poner en práctica esas normas constitucionales. La propuesta que se le hace la ciudadanía es otra. Pero tú citaste un número. Déjame decirte. Tú citaste un número. Dijiste, mira, 45 mil millones de dólares como una cosa así. En pleno, en pleno dije. Pero déjame decirte. ¿Sabes qué? Pero simplemente para discusión de números eso es menos que lo que se gastó el año pasado simplemente por los retiros y el IFE que dio el gobierno para que tú veas en un año se sobrepasó esa cifra a los 45 mil millones de dólares. Chile puede hacerlo. Pero hay que ser responsables. Nosotros estamos hablando de sustentabilidad y eso no es posible. Lo dicen de manera transversal. En ese estudio participó Guillermo Larraín que escribió el modelo. Perdón, en el libro del otro modelo son economistas. Los conozco. Son varios amigos míos. Pero no me digan que son economistas transversales. Son economistas que tienen todo un cierto sejo. Todos. Pero ¿en qué quedamos? Cuando a ustedes no les gustan las ideas sacan al dictador, a Piñera y lo estamos llevando a la... le estamos hablando de ideas. Hasta ahí le llegó. Él habló de números de algo concreto. Le estamos hablando de números. Él respondió concretamente. ¿Cómo es posible que... Carlos, tú oyéndose un destacado ministro de Economía, el primero de la democracia, quieras decirle a los chilenos por este programa que van a tener que retirar, seguir con la política de retiro los próximos 10 años? Es inviable. Es inviable. Es inviable. Chile no puede... No puede... Chile no puede mantener un ritmo de gasto irresponsable sin ingresos permanentes y crecimiento. Porque además, mira, y esto no es fake news, revísalo. La constitución mexicana, la constitución venezolana o la argentina... Que han llenado de derechos que no se cumplen. Pero eso es lo peor. ¿Y cuál es la gran crisis? La gran crisis que vive en Chile es que la gente siente una decepción de sus políticos que le promete de todo desde la puerta giratoria hasta crecer con igualdad y no funciona. Ese punto es importante porque primero el número 45 mil millones de dólares estamos hablando de un poquito más de la mitad del presupuesto de la nación. Compararlo con los retiros que fueron 50 mil millones de dólares de uno de los tres fondos más importantes de los países OCDE. Bueno, no comparemos pero con manzana. Entonces, seamos realistas respecto a cuáles son los números con una deuda del 36% es atorlada. Te doy otro punto de comparación. No, no, pero es que no me quiero que era el número. Después usted, Carlito, me tira el número que quiera pero quiero ir un paso más allá que efectivamente yo siento que ustedes no son parte del Frente Amplio. Ustedes son parte de la concertación histórica que construyó los últimos 30 años y la principal crítica yo siento que esta es una crítica política que nosotros podemos hacer válidamente. Los muchachos del Frente Amplio cuando llegan al gobierno llegan con la crítica de que estaban cansados de que todo fue en medida de lo posible. Estamos cansados de que sea en medida de lo posible y esa crítica se la hicieron a Ricardo Lagos se la hicieron a Michelle Bachelet la ley Aung que es una muy buena ley en el sentido de establecer en medida de lo posible porque chuta en la medida que hay plata vamos metiendo más patologías partimos con 70 hoy día estamos en 86 creo que 90 y algo ya estamos y aquellos que lo hemos utilizado vaya que sabemos que funciona y es progresivo la constitución que se está proponiendo ahora este borrador de texto constitucional artículo 20 establece que los derechos se van a financiar y otorgar de forma progresiva sigue siendo en medida de lo posible mi problema con los muchachos que redactaron el texto constitucional respecto a los cuales estamos preocupados porque de verdad no sabemos dónde están si vamos a presentar una denuncia por presunta de desgracia porque no sabemos dónde están metidos pero básicamente queremos que ellos nos expliquen por qué después de haber criticado 30 años el concepto de en medida de lo posible me chantan de nuevo el concepto de en medida de lo posible dónde está la honestidad intelectual y no es para ustedes es para los muchachos del frente Pancho, Pancho necesito saludar a mis amigos de Inversión Global póngame la franja por favor Gastón compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas de 750 mil pesos mensuales Inversión Global muchas gracias por estar en Sin Filtro la próxima semana me dicen que traen productos nuevos Inversión Global 25 mil dólares rentas por 750 mil pesos mensuales póngame EUG los quiero invitar a cambiar de tema titular del Mercurio el día de hoy fresquito y quiero bajar contigo Rolfo mira el gobierno solicita hoy prórroga del régimen de excepción ministra Sitges afirma que sin el estado de emergencia podría usarse el de calamidad y se genera nueva polémica hablemos un poquito de seguridad hay que arreglar pero hermano en la pauta Rolfo hablemos un poquito de seguridad y de la ministra que nuevamente sería casi cruel referirse a la nueva chambonada de la ministra esto es no entender nada es la vicepresidenta de la república es vecina nuestra es mujer es un es extraordinario que haya una vicepresidenta en Chile mujer encargada de la seguridad pero también es terrible que alguien tan incompetente está a cargo del cuidado de todos los chilenos que no conoce la ley no conoce la facultad en cada una de las instancias que hoy día la constitución tiene la del futuro no sabemos cómo va a ser que nos diga que carabinero es autónomo en circunstancias que dependan de ella entonces la verdad es que es digno de cantinfla es como una parodia de lo que debería ser un gobierno razonable con errores con aprendizaje sin duda pero de nuevo y además mira Carlos volviendo al tema anterior ¿sabes? cuando fracasa el orden público ustedes o no ustedes este gobierno lo único que está alimentando es un populista que en alguna parte se está nutriendo del descontento en la gran base social que dice ¿de qué me sirve la democracia si yo no llego a mi casa seguro? y ese populista se puede llamar Fujimori Bolsonaro cualquier autócrata que va a usar esta constitución que ustedes están promoviendo con una marea electoral detrás del 50% más uno modifica la constitución porque así es el proyecto que ustedes están presentando y lo sacan el día del NISPRO de hecho Fujimori se convirtió en dictador en Perú con la constitución que modificó la APRA lo mismo que ustedes quieren hacer fue el camino que pavimentó a bueno Hitler era el caso más extremo pero pensemos en alguien que está aquí al lado Fujimori además hasta Vladimir Montesino era un líder popular que tenía con mano de hierro sometido al Perú con una constitución que fue pensada igual que el modelo de la prueba Ignacio solamente quiero dar un canapé dicen que hoy día el presidente tenía dos puntos de prensa él se tenía que juntar con una jerecista y una joquista no llega en la mañana se rumorea que la reunión era privadísima empieza a circular que hay un posible cambio de gabinete que sería la última bala de plata la gira el sur de tres días ahora es de dos días Ignacio si usted ha escuchado algo no qué cree usted no mira cuéntale internos usted siempre está manejando datos no 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 es así no me dé tanta atribución porque no las tengo yo soy un humilde servidor de este programa y la verdad que no tengo acceso a esa información y si la tuviera no tendría problema encontrarla mira yo creo que lo que pasa con la ministra Seche es como nosotros como un jugador retirado como que ya está en los últimos partidos como que juega sin ganas la ministra Seche sabe que superió a cargo del ministerio del interior ya terminó ahora cuál es el problema para el presidente Boric que tiene que tomar una decisión de gobernabilidad antes o después del plebiscito el problema es que si el presidente Boric hace ese cambio de gabinete digamos esta semana o la próxima los amigos del rechazo van a volver con la historia del intervencionismo y que se están tomando decisiones de gobernabilidad para tener una una suerte de manejo en el resultado del 4 de septiembre entonces yo entiendo que la verdad es un escenario complejo la verdad lo que también tenemos que hacer nosotros desde la izquierda desde la centro izquierda no podemos tolerar el nivel que ha demostrado la ministra ayer por ejemplo yo creo que más grave que esto es decir que el carabinero es una institución autónoma una cosa es que haya un sector de la institución que efectivamente tenga cierto margen y que han hecho lo que han querido pero otra cosa es que una autoridad del estado confunda el rol de la lámina de Chile a ver Pancho Recomi se ve la lámina anterior la lámina anterior y después vamos con esta es un tema de constitución y que la ministra del interior no conozca los estados de excepción constitucional en Chile asamblea sitio catástrofe emergencia y no hable del estado de calamidad cuando la calamidad es una de las causales la causal para decretar el estado de catástrofe siendo ministra del interior es al menos grave es al menos grave y lo segundo es ministra usted bien sabe y en el acuerdo del oficialismo también se plantea que el estado de excepción constitucional de emergencia se elimina que nos quedamos con sitio asamblea y catástrofe que catástrofe es por calamidad pública se los dijimos de forma sistemática nos trataron de mentirosos de chantas hasta que el mismo oficialismo en su famoso acuerdo los ocho partidos más los dos movimientos reconoce que una de las cosas que hay que modificar es la constitución que parece bien o te parece mal y pancho dicen que están explicando hay que explicar es verdad es un acuerdo es un acuerdo es un acuerdo mira yo lamento lamento mucho el escenario de las mil casiches sabes por qué lo lamento primero lo lamento por género fíjate porque no todas las mujeres podemos tener nivel de competencias similares algunas podemos tener un poco más otras un poco menos pero en el uso del vocabulario en la precisión es súper importante o sea sobre todo estamos hablando de un cargo donde un ministro además veníamos de un periodo ex concertación con ministros gente muy pulida con un vocabulario muy preciso entonces esto claro sin duda deja a la ministra asiste muy mal parada yo le lamento por género porque de verdad que hay mujeres muy competentes pero sin duda es el cargo y yo creo que no nos dio el ancho nomás nos dio el ancho y es lamentable es lamentable porque ella no está en ese cargo porque hay una decisión del presidente por eso en el uso lo que pasa es que aquí aquí el frente amplio desde mi mirada ha cometido un error que es que llevó el amiguismo llevó la dirigencia política estudiantil la llevó a gabinete entonces para gobernar tú no puedes gobernar con el amigo porque a veces ojo que aquí para buscar las voluntades políticas hay que buscarla de todos los sectores muchachos muchachos están todos con sus cafés o no por favor es el momento gracias Roberto Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos y me dice que la gente Marley Coffee nos va a mandar a todos un mug nos va a mandar a todos un tazoncito para que sí a todos muy bonito me puedo tomar otro a todos nos va a mandar miren esta es la maquinita maquinita preciosa el día se enfrió ahí está maquinita Roberto ahí meto la cápsula es muy sencilla esta elijo café grande café chico y voy buscando distintos cafés todo está oscuro mira como cae el café una maravilla respetando sustentable sostenible feel the love from every bean Marley Coffee muchas gracias Roberto ahí estamos sigamos con el tema sigamos con el tema de seguridad por favor no nos acompañamos ese tema que uno de los temas más importantes dos apuntes es que Sici llegó allí porque fue fundamental en la campaña de la segunda vuelta o sea en el triunfo amplio dio vuelta a la elección del norte sí pues claro hay un mérito político hay un mérito político en eso en el periodo entre la primera y la segunda vuelta y luego en el caso nos hemos puesto en el caso de que gane el rechazo pongámoslo un poco en el caso de que gane el apruebo el 5 de septiembre el congreso se puede reunir ahí la cámara de diputados y diputados y el senado y reponer el estado de excepción de emergencia en un 2x3 con un gran acuerdo nadie se va a oponer pueden sacar los dos tercios tranquilamente pero así tan rápido así nadie se va a oponer quién se va a oponer el problema el problema de fondo es que nos trataron de mentirosos durante dos y tres meses convencionales del frente amplio ese es el problema de fondo la mentira es lo que ya pasó Bárbara está insensado es que duele Pancho es que duele si ella es de verdad muchachos a ver bájame un poquito tranquilo muchachos quiero que Bárbara creo que Bárbara le responda a René no es que René mira yo creo que es bastante positivo querer pensar de esa manera y me encantaría que los acuerdos fluyeran ojalá de esa forma en caso que gane el apruebo porque sin duda uno de los grandes talones de Aquiles que tiene o sea entre muchos más por cierto el proyecto constitucional de la convención es la eliminación del estado de excepción ahora yo he estado en debates televisados uno con Beatriz Sánchez en que ella me discutió innumerables oportunidades que el estado de excepción el estado de emergencia el hecho que no estuviera contemplado como estado de excepción daba lo mismo porque se podía usar el estado de catástrofe y que además me invitaba a ir a la biblioteca al Congreso Nacional a leer que opinan en el mundo cierto muchos eruditos en esta materia como una forma de eliminarla ella no es parlamentaria ella no es parlamentaria es convencional es cercana al gobierno y la razón por la que se eliminó el estado de emergencia es porque de esa manera no se decreta de esa manera evitamos que los militares salgan a prestar ayuda en el restablecimiento del orden público yo entiendo lo entiendo perfectamente Bárbara lo que yo digo es que el 5 de septiembre es otro cantar no es cierto claro pero no es así como usted dice ya solucionemos el otro pero si está en el acuerdo está en el acuerdo del oficialismo para reformar ese punto se ponen de acuerdo con el acuerdo de los tercios información fidedica a las personas alcalde alcalde si este milagro ocurriera que ustedes lograron aceptar a los comunistas al frente amplio que tuvieron un arrebato bueno ok supongamos que lo hacen te quiero contar que la nueva constitución tiene que pasar por la aprobación del consentimiento indígena por ejemplo a ver a ver pueden a ver pueden pueden acostumbrar mira hay una norma básica que no te la tengo que explicar yo a ustedes que en democracia nos tenemos que aprender a escuchar evidentemente si tú vas a crear un nuevo estado de excepción constitucional que va a afectar la autonomía territorial de los pueblos tú de verdad pretende pasar por encima de la constitución que acaba de decir que tienen grados de autonomía es evidente que tienen que pasar por el consentimiento es ridículo decir lo contrario por un lado dice los, las, les, pueblos pero resulta que le impongo por un acuerdo de cocina una cocina de muy mala factura con los platos bien fríos y bastante descompuestos les impongo un estado de excepción constitucional entre calle y medianoche eso es falso ¿sabes qué Rodolfo? viene bien feo de ti que digas que es una cocina porque tú eres político y sabes perfectamente que cada parlamentario representa un número importante de personas son electos democráticamente entonces no es cocina te quiero invitar si ellos toman un acuerdo lamento que no hayan entendido lo que te quiero el acuerdo representa la ciudadanía por lo tanto cocina no es hay un género que se llama ironía yo no creo en las cocinas yo creo que los acuerdos son parte fundamental de la democracia si lo que pasa es que los seres de luz que hoy día nos gobiernan nos hablaban de que las cocinas eran atroces y lo primero que hacen se instalan con una cocinilla en el Palacio de la Moneda yo quería retomar el tema de seguridad yo tampoco me quiero perder con respecto pues saben que acá el tema del consentimiento indígena que podríamos debatir mucho al respecto la razón además de no querer decretar el estado de emergencia cierto es porque el estado de emergencia hoy día está efectivamente en las zonas donde hay pueblos originarios ya incluso cuando lo hemos tenido en la zona norte está en la frontera en Colchane donde también existen pueblos originarios entonces evidentemente uno de los favores que se les hizo a los pueblos originarios que era esta desmilitarización que pidieron en numerosas oportunidades al interior de la convención era eliminar el estado de emergencia o sea yo no creo que vaya a ser fácil y que en cosas de segundos como dices tú René me encantaría que así fuera esto se resolviera o sea me encantaría pero mi experiencia al interior de la convención es otra y al minuto de decretar leyes y hacer reformas pesa la historia de la ley la historia de la norma y ahí se va a revisar las propuestas que se hicieron para poner el estado de emergencia y las razones por las cuales se eliminó entonces ¿cuáles eran esas razones? era eliminar para poder contar con los 17 votos del pueblo originario que armaban los 103 ahí sin ellos no tenían los 103 votos lo que hicieron no queremos militarización ok entonces era parte de la negociación eliminar porque necesitaban a los 17 sino no llegaban el acuerdo y que nosotros queremos mejorar o sea en eso no tenemos diferencias bárbaras nosotros queremos mejorar y está dentro está como punto no está no está de poder de poder discutir la paz dice que nosotros queremos mejorar eso pero la ciudadanía ayer ven veintitantos camiones en el sur quemados cierto la ola de terrorismo o como quieran llamarlas ya llegó a la región de O'Higgins hoy día en la mañana un furgón escolar cierto asaltado con armas después un banco el presidente un tren al sur la ministra del interior dice cualquier cosa Ignacio la seguridad está complicando realmente este gobierno y la encuesta si pero mira yo creo que a ver partemos de la base y creo que el alcalde lo sabe mejor que todos nosotros el problema con la delincuencia no parte este año no parte en marzo el problema con la delincuencia es una situación que se arrastra desde varios años y ha traspasado todos los gobiernos al último de la presidenta Bachelet al gobierno del presidente Piñera obviamente que hay un contexto que ha propiciado la delincuencia y obviamente la legislación de cierta forma no ha acompañado la búsqueda de soluciones a este conflicto y la nueva constitución nos da más garantías de seguridad no mira yo creo que esa discusión nuevamente la centramos solamente en el aspecto de la represión que es lo que ha hecho la derecha permanentemente la solución al conflicto en la Araucanía que obviamente tiene pero Pancho puedo continuar la solución que ha tratado de implantar la derecha respecto al problema en la Araucanía que obviamente hay un problema en la región metropolitana en el norte estamos hablando del conflicto Mapuche y el estado de emergencia de eso partimos hablando entonces ellos han tratado de instalar que la solución al conflicto solamente es la militarización obviamente que hay que aplicar obviamente que hay que aplicar mano dura y hay que aplicar todo el amplio espectro de nuestro sistema jurídico para frenar a los grupos más radicalizados pero hay un conflicto que ellos no entienden y no han comprendido que si no somos capaces de llegar a un acuerdo democrático con los pueblos originarios van a haber sectores radicalizados que van a salir de sus margens y van a seguir dejando más el tema de la seguridad es un temazo y yo les tengo la solución problemas de seguridad Real Seguridad es tu solución Real Seguridad empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios de mercado para más información visita la página web ahí está www.realseguridad.cl yo me metí a la página tiene patrulla tiene seguridad privada tiene seguridad electrónica para retail vaya a Real Seguridad son amigos míos lo van a tratar increíble Carlos la nueva constitución ¿tiene más herramientas para frenar el tema de la seguridad de la delincuencia? Mira yo creo que un país que tiene mayor cohesión social un país donde hay menos abusos donde vamos progresando en la lucha en contra de las exclusiones en contra de la pobreza en contra de la desigualdad es un país que debería ser más seguro ahora creo que sería completamente demagógico decirle que mira si se aprueba la constitución usted vamos a hacer un avance gigantesco en materia de seguridad y si por el contrario gana el rechazo por arte de magia la seguridad va a desaparecer el 5 de septiembre el 6 de septiembre el 7 de septiembre desgraciadamente vamos a seguir presenciando este tipo de cosas entonces yo creo que hay que ser bien objetivos en eso creo sí que el éxito del proceso constituyente a través de la prueba crea mejores condiciones para ir enfrentando este problema por el contrario y lo digo con total responsabilidad creo que el triunfo del rechazo es de alguna forma el fracaso el proceso y desde ese punto de vista creo que a partir del fracaso es más difícil construir las soluciones que este país requiere pero digamos las cosas como son los temas de seguridad son temas que nos van a acompañar y por un largo tiempo y ojalá seamos capaces de generar los instrumentos que sean necesarios pienso sí que fue un grave error de la convención de la mayoría de la convención haber eliminado el estado de excepción se les dijo se les dijo con mucha y la verdad que creo que yo por las razones que explicaba Bárbara eso no se logró porque tuvo que ver con la forma de configurar los dos tercios dentro de la convención y esa forma de configurar los dos tercios no solamente produjo esto produjo también otros problemas dentro del sistema político de los cuales yo por lo demás fui bastante crítico Opiniones libres hechos sagrados eso es el titular de Guardian en Inglaterra Opiniones libres hechos sagrados podemos tener todas las opiniones que quieran pero los hechos no se pueden modificar Utah Paco Violador Ministro del Interior refiriéndose en esos términos Centro de Tortura en Backeano Centro de Tortura cuando tú durante dos años sin descanso has debilitado una institución no puedes al día siguiente cuando te dan el cargo de Ministro del Interior aparecer como el gestor de la política pública a lo cual no crees eso desde un primer punto de vista lo segundo con mucho cariño pero mucha firmeza yo me acuerdo yo estaba en la universidad cuando en el gobierno del presidente Belwin se anunció que llegaríamos al desarrollo el 2000 después se corrió para el 2010 después del 2020 la política Carlos tú lo sabes mejor que yo no es una acción de mera voluntad los totalitarios funcionan con mera voluntad si la realidad contradice mi idea mal por la realidad no en esta nueva constitución tiene varios factores que son súper preocupantes en primer lugar si ya tenemos fiscales debilitados entregarle la facultad a los cores en los gobiernos regionales para que elijan a los nuevos fiscales es del terror si algo tenemos que proteger porque la última raza es el derecho penal más allá de eso no hay nada tenemos que evitar cualquier politización de un fiscal para que termine como en Argentina o en países como Nicaragua en donde terminaron todos los candidatos presidenciales que se oponían a Ortega todos presos y con normas impecables de procedimiento penal fiscalías nombradas a dedos por poderes políticos como los cores los gobiernos regionales es nefasto el consejo de la magistratura que se quiere implantar que es una mala copia del modelo argentino que trató de instaurar el gobierno K es otra mala noticia porque finalmente podemos discutir plurinacionalidad podemos discutir si vamos a tener derecho a la propiedad o no derecho a la propiedad si las casas de los subsidios van a ser impropiadas o en arriendo todo eso podemos cambiarlo pero cuando entra el veneno de la politización del sistema judicial y que puede quedar a disposición de un gobierno de turno para eliminar al adversario es el fin de la historia déjame decirte lo último y también con harto efecto yo lo veo que suma cero Carlos el tema de pensiones es pura ideología choque ricos contra pobres derechas contra izquierdas y tenemos un hecho concreto la gente vive más años y tenemos que financiarlo con mayor dificultad aquí no hay una solución de derecha ni de izquierda hay que encontrar una solución y en materia de delito es exactamente lo mismo hoy día los delincuentes no son esas cosas románticas las que cree la izquierda que es una persona pobre que tuvo que caer en el delito porque el sistema no le dio salida son industrias que hacen análisis de mercado que dicen hoy día ya no puedo robar con los cajeros automáticos porque pinta los billetes porque está más complicado migré al portonazo ¿por qué? porque hay pocos policías en la calle y que lleguen a salvar a una persona hoy día asaltada por un portonazo la posibilidad es cero y si me detienen con un sistema procesal que está absolutamente a favor de los delincuentes y no de las víctimas la posibilidad de que me apliquen una pena es cercana a cero pero si a pesar de eso me toman preso me logran aplicar una condena voy a ir a una cárcel en donde sigo manejando mis negocios a control remoto eso es el mundo al revés sobre el cual tenemos que encontrar como tú bien dices el día 5 de septiembre una solución de continuidad porque definitivamente cuando los delincuentes atacan a la gente no le preguntan si votan por el rechazo o la prueba todos todos y tú lo sabes y ustedes también lo saben todos lo sabemos no hay rico ni pobre mal extingo diciendo esto que es los ricos son los que andan en la autopista la verdad es una estupidez las primeras víctimas de la delincuencia siempre son las personas más humildes porque además ni siquiera tienen derecho a un abogado pagado por el Estado lo pagan los ricos lo pueden pagar personalmente y en ese sentido para terminar el tema que más nos duele a todos claramente en el caso de los delincuentes hoy día son una industria que ha visto un análisis de mercado en donde tiene un Estado que tiene dudas en donde no tiene la capacidad de reprimir con toda la fuerza el mundo en donde finalmente si tiene que elegir entre que un carabinero muera y que el delincuente muera no debe morir el carabinero nos hemos acostumbrado a que todos los meses tenemos mártires en donde sale gratuito atacar a unos policías los delincuentes ya hicieron un análisis y saben que la estamos perdiendo porque nos han visto con duda en paz mira yo quiero rescatar no estoy tan de acuerdo con algunos puntos que habla aquí el alcalde Carter pero en la constitución aparece la palabra policías que es algo que el rechazo le ha molestado porque sacamos la palabra carabinero y pusimos la palabra pero fíjate que esa palabra permite que el parlamento pueda generar distintos tipos de policías y eso es lo que nos preocupa ya no para nada a nosotros no porque si dice policías y en algún momento el estado necesita policías expertos antiterroristas podemos crear una policía especial antiterrorista podemos crear una policía federal podríamos según las necesidades del país poder generar diversos tipos de policías solo porque dice policías pero no enmarcarnos siempre en carabineros de Chile a mi me parece que es una institución que está al debe con la ciudadanía y no por culpa de los carabineros que están en la calle perdón pero el alto mando de carabinero tiene un nivel de poder y de control que no ha permitido no ha permitido que nosotros ya como ciudadanos confiemos por lo tanto quitar la palabra carabineros me parece muy válido y poner la palabra policía porque vamos a poder crear permíteme por favor yo he escuchado atentamente a todos y con los tiempos bastante pasaditos a veces entonces decirles que el que diga la palabra policía nos va a permitir crear policías expertas en migraciones crear policías expertas en federales crear policías antibombas y no todo sobre el paraguas de lo que es carabineros de Chile entonces yo rescato que en la nueva constitución aparezca algo como eso ahora espérate un poquito ¿qué pasa con el tema? efectivamente no hay más carabineros en la calle no hay porque ese trabajo está malo nadie quiere salir y nadie ningún ciudadano a pie quiere salir a morir porque literalmente eso es y todo eso ha pasado con la constitución del 80 eso no ha pasado con la nueva constitución estamos pidiendo todo esto ha pasado con esta constitución por lo tanto por lo tanto yo le quiero preguntar ¿hay un problema en carabineros? claro que hay un problema en carabineros pero viene de adentro fíjese porque ¿qué me podría decir usted a mí de los 540 carabineros investigados en este momento por violencia intrafamiliar? estamos hablando que dentro de carabineros ellos tienen un problema hombres que están golpeando a sus familias a sus mujeres pero son 60 mil carabineros claro no no pero independiente de eso son personas empleados públicos que están llamados al orden ni la seguridad yo les confío en mi vida ustedes no aprenden nada mira mira yo te voy a decir una cosa me llamo Rodolfo mira Rodolfo no es que no me acordaba de tu nombre perdóname yo conozco bien de cerca el trabajo de carabineros es la cancelación de los carabineros bien de cerca y yo estoy segura que no son los carabineros a pie porque ellos no tienen todos los recursos les pasan un revólver yo tengo estoy súper clara y en esa línea comparto contigo alcalde en que carabineros le faltan recursos pero decir que la nueva constitución nos va a quitar porque ustedes han dicho una cantidad de cosas nos va a cancelar perdón tenemos una posibilidad de crear diversas policías pero no dependientes de carabineros de Chile que es lo que estamos acostumbrados hechos sagrados a ver opiniones libres hechos sagrados tú puedes opinar lo que quieras yo también pero no podemos faltar a los hechos en el último trimestre ha aumentado un 25% la tasa de asesinato en la ciudad de Santiago con la constitución de los 80 hechos no con el presidente no con la nueva no 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 es que tú de verdad crees la constitución de los 80 tú de verdad crees que con la tú crees que con una constitución en la mano los delincuentes van es la actitud de la autoridad usando la ley de por medio con esta constitución yo te escucho yo te digo paz yo te digo paz y te escucho con mucha paz opiniones libres hechos sagrados 25% de aumento con este gobierno de homicidio en la ciudad de Santiago 150% de aumento en la migración irregular en la frontera norte esos son actos políticos voluntarios de ejercer o no ejercer con todo el rigor que la ley tiene hoy día y esta nueva constitución si no hay carácter para enfrentar el delito va a ser letra muerta y respecto a lo que te acabas de decir mira créeme una sola cosa en Estados Unidos las policías son federales son de los condados dependen del alcalde de turno yo no quiero ese poder para mí yo no quiero que ningún alcalde tenga un cuerpo pretoriano de una policía personal que el día de mañana oiga sabe que me pone plata campaña o le pongo el solo cuadrito no me gusta el rayado que hicieron en el muro le mando la policía nuestra realidad es la realidad de Chile necesitamos una policía firme creíble por la gente hoy día afortunadamente los caneros están recuperando rápidamente credibilidad pero esa posibilidad de armar muchas policías en paralelo te quiero contar que en Argentina uno de los problemas más graves de la seguridad es la corrupción de sus múltiples policías una policía potente profesional con recursos respaldada por la autoridad Juan Marcelo Juan Carlos Florido Barriga padre del cabo David Florido Cisterna que fue asesinado asesinado en Pedro Aguirre Cerda imagínense la resiliencia que tiene que tener para ir a un matinal y hablarle a la cara y decirle presidente por favor que yo creo que no toda la culpa es de la ministra Asiches sino que aquí hay una falta de liderazgo el director técnico aquí está fallando porque me están poniendo de delantera una defensa si es que creemos en el buenismo de que Asiches es extraordinaria en materia de salud que yo respecto a lo que propuso la pandemia tengo mis dudas pero esa es mi opinión personal allá la pueden encontrar extraordinaria pero tienen a la ministra y el propio padre del cabo asesinado le dice por favor ministra hoy día en la macro zona sur usted me está mandando a los carabineros que prácticamente con todo el respeto tienen pistola de agua comparado con el armamento de guerra no tienen blindaje y a ellos los mandan a las zonas complicadas y a las fuerzas armadas las tienen prácticamente dirigiendo el tránsito el padre del cabo asesinado o sea hay que tener resiliencia para salud un segundo la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia pedir permiso entre otras funciones en nuestra aplicación móvil porque en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más sobre nosotros en PeopleWork.cl muchas gracias a la gente de PeopleWork.cl Ignacio por favor yo bueno obviamente respeto la posición de paz en la alternativa pero la verdad no estoy de acuerdo yo la verdad que en ese sentido comparto tal vez la posición del alcalde Carter también creo que las labores de orden público deberían estar resguardadas en una sola institución en una institución fortalecida que duda cabe que Carabinero ha sido una institución que hace años atrás gozaba de una sanidad y una legitimidad social no solamente en Chile sino que a nivel incluso internacional el problema es que han ocurrido hechos que han mancillado esa buena imagen y ese buen comportamiento de la institución son más de 28 mil millones de pesos los que se han defraudado y también comparto obviamente esa cifra no fue alcanzada por el Carabinero de Apia sino que por algunos por algunos altos mandos que han corrompido la institución ahora creo que es sano en el debate democrático que para efectos de una institución tan importante como Carabineros de Chile en este momento porque efectivamente hoy día estamos viviendo una pandemia de delincuencia que no surge el 11 de marzo hay decisiones institucionales del gobierno anterior que obviamente también afectaron y que generan este clima hoy día que obviamente se han multiplicado las cifras que da el alcalde son estremecedoras tenemos que ponernos de acuerdo el llamado es a la unidad mira si no nos podemos poner de acuerdo en el sistema político si no nos podemos poner de acuerdo en una política tributaria al menos pongámonos de acuerdo en cómo vamos a salvar hoy día cómo vamos a salvar a nuestra gente del flaqueo de la delincuencia Bárbara yo creo que el tema de la delincuencia sin duda es una de las cosas que más nos preocupa en nuestra sociedad lo han demostrado la encuesta y también decir que carabineros en la última encuesta también subió la apreciación por parte de la sociedad pero acá hay un dicho que hoy día se me viene mucho a la cabeza con todo lo que pasa y dice o versa así como cría cuervos que te sacarán los ojos hoy día evidentemente vemos una delincuencia desatada un cero respeto a carabineros cuando vemos las marchas cómo le pegan a los carabineros hay algunos carabineros que por cierto no han sabido aplicar correctamente el uso de la fuerza y eso debe ser medido y controlado pero cuando tenemos un gobierno encabezado que tiene a tres ministros que votaron contra la ley ante encapuchado anti barricada contra la ley contra el robo de madera o sea que ellos hoy día salgan a solicitar por favor que sacara la delincuencia y que las personas entreguen sus armas como si los delincuentes lo fuesen a hacer o sea evidentemente a la gente eso no le genera tranquilidad es una contradicción yo creo que hoy día los delincuentes están desatados porque dicen no pesco a la autoridad porque esta autoridad antes de alguna manera avaló o incitó o no fue lo suficientemente categórica para prestarle ropa a carabineros a las policías a la PDI para poder controlar este tipo de situaciones y el mejor ejemplo para mí tiene que ver con que hayan sacado hoy día los vendedores ambulantes en el sector de Meix la derecha no hay un problema sáquenlos porque hay que recuperar los espacios públicos al revés en el gobierno de Piñera si hubiesen ido carabineros a sacar ¿tú crees que eso hubiese pasado Piola? ¿que no hubiese habido una no los habrían dejado por favor? ¿por qué no lo hicieron una sesencia? no los hubiesen es una a ver te insisto es mi hipótesis intentos por recuperar espacios públicos han habido hace bastante rato y te lo digo al revés es por la misma razón que hoy día a diferencia de antes no se puede caminar en el centro durante un año nosotros tuvimos que trabajar en el centro de Santiago la plaza en el ex congreso nacional se sentía el olor a fritura que emanaba de la plaza que está una cuadra para los vecinos para la gente que vive ahí que ha invertido en esa zona que tiene a sus hijos en colegios por ahí es tremendo es delicado Carlos se dice que le da más beneficio a los delincuentes que las víctimas no, no, no lo que yo digo es lo siguiente que un país más cohesionado es un país donde el uso y el monopolio de la fuerza que tienen las fuerzas armadas que tienen las policías en particular para enfrentar a la delincuencia se utiliza mucho más legítimamente que en un país que está tensionado por abusos por desigualdades por grandes niveles de pobreza es un marco más favorable pero eso automáticamente no significa que los problemas se van a resolver los problemas de inseguridad son problemas desgraciadamente hoy día globales ahora creo que tampoco mal de mucho consuelo mal de mucho consuelo de tontos y creo que efectivamente estamos llegando a un punto extremadamente crítico en donde siento también que el mundo del Frente Amplio ha hecho su aprendizaje porque efectivamente tuvieron una visión yo diría bastante ligera de los problemas de orden público en el periodo anterior y ahora bueno han estado experimentando los rigores lo que significa gobernar el país y yo espero para terminar yo espero que a partir del particularmente del 5 de septiembre donde se inaugura un nuevo periodo por así decir en este país yo espero que haya también un nuevo comienzo y que las autoridades tengan más convicción particularmente en el enfrentamiento a la delincuencia y por eso yo soy tan crítico respecto a la actuación que tiene este gobierno porque cuando ellos eran oposición te votaban en contra de leyes muy emblemáticas que hoy en día ellos mismos están impulsando yo lo he dicho muchas veces en este programa las barricadas en el contexto de la protesta social nos parecen legítimas y no titularemos en defender este Gabriel Boric siendo diputado el mismo que tuteaba algunos legitimamos la desobediencia civil fueron ellos los que durante años se encargaron de menoscabar de menospreciar de despreciar el trabajo que cumplen nuestras policías y ese carabinero de a pie que nosotros vemos día a día que está en las calles no es el que cometió el desfalco y yo me acuerdo la primera o segunda semana de instalación de este gobierno cuando ese carabinero queda aislado en el parque forestal frente a la ex fuente y lo empiezan a golpear un grupo de manifestantes y el gobierno anuncia de forma inmediata sumario en contra de todo quien resulta responsable porque había utilizado su arma de servicio ese carabinero si no es por Jorge Alexander el diputado que se consigue el video donde vemos como le están sacando la cresta y que tiene que utilizar su arma de servicio para defenderse ese carabinero hoy día estaría imputado hubiese perdido su sueldo y acá lamentablemente el mundo político en su conjunto no ha sido capaz de respaldar a nuestros carabineros y a mi me da mucha pena que en esta constitución que se nos está proponiendo hoy en día los carabineros salgan de ahí y si se establezca una acusación constitucional me quedan dos minutos Rolfo estábamos hablando antes de entrar al estudio que alguna propuesta que queremos tratar que queremos tratar un segundito a propósito de esto mismo me quedan dos minutos por favor el sistema penal que ya tiene ya más de 20 años de su implementación tiene una mirada pro-reo pro-delincuente de las garantías del delincuente producto de nuestra de nuestra de nuestra de nuestra de nuestra trauma histórico de nuestros muertos en dictadura un compromiso un compromiso concreto de nunca más y eso está bien hecho pero no nos olvidemos que Chile ha cambiado y hoy en día tenemos que tener una mirada pro-víctima ¿cómo es posible que los delincuentes hoy en día tienen abogados pagados por el Estado se les mantienen cárceles que en promedio cuestan 700 mil pesos la pensión de mantención adentro y una persona que es su familia asesinada no tiene abogado particular no tiene indemnización ni por parte del delincuente ni mucho menos por parte del 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 país y en tercer lugar se ha hablado de la nueva defensoría de las víctimas afuera esto no está en ningún caso contemplado en forma real se requiere un cambio radical tiene que derribarse el sistema procesal penal porque así como hemos aprendido la mirada de género enhorabuena ha llegado la hora de tener una mirada de víctima en materia de defensa un minuto es bueno lo que señala el alcalde Carter pero no olvidemos ayer se votó en la ley Tamara los únicos que se obtuvieron y votaron en contra partido republicano y tres diputados del PDG entonces hay unidad en su sector metieron una cuchufleta y metieron una cuchufleta y metieron una cuchufleta y metieron una cuchufleta cuando una ley que propone aumentar las sanciones penales es rechazada por el partido de la jubilación mancharon una ley y no le metieron una cuchufleta artículo 365 que permite despenalizar el estupro de 18 a 14 años aplicamos metieron una cuchufleta el día miércoles de sin filtro me queda tiempo o no me queda tiempo 30 segundos bueno 30 segundos para agradecerle a todos nuestros televidentes gente que nos sigue en todas partes Bárbara muchas gracias por venir muchas gracias Carlos muchas gracias como siempre Paz esperemos que no tenga problemas cuando vaya ahora al partido René muchas gracias Ignacio también parte de la casa Juan Marcelo Juan Marcelo Juan Marcelo muchas gracias Pancho Rego como siempre muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos prefieren día a día mañana nos vemos con otro capítulo más de sin filtro que estén muy bien hola arroba sin filtro punto cl si quieres auspiciar chau PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Real Seguridad la real soluciona tus problemas Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja Tecnobox sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 by Director atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con Inversión Global entra a www.inversionglobal.cl presentaron Sin Filtros www.inversionglobal.cl www.inversionglobal.cl www.inversionglobal.cl